Con el puto de la vida Lanzando un veneno, esto se los voy a citar Y esta esquina de mi barrio donde hago el primer paso Fuebo borrastado y mazo en inútil barajar Con una llaga en el pecho y con mi sueño hecho a pedazos Me lo porto en un abarazo que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Se del beso que se compra, se del beso que se da El amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Dice que con mucha plena, mucho vale, mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar de otro sol Y si la morga se reí, todo se debe reír No pensar ni equivocado para qué Igual se vive y además corres el riesgo Que te maldice de fin La vez que quise ser bueno en la casa de madero Cuando grité en la injusticia, la fuerza miento callar La experiencia fue mi amante, el desengaño, mi amigo Toda carta tiene contas y todas contas se dan Ya no creo ni en mí mismo, todo es bronco, todo es barato Y es la que es la más alta que igual a los demás Por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho Me viera pasar del brazo con quien lo debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Aprendí que en esta vida hay que llorar de otro sol Y si la morga se reí, todo se debe reír No pensar ni equivocado para qué Igual se vive y además corres el riesgo Que te bauticen elegir